cadenas de cerramiento castillos y traves cada uno de estos elementos conlleva un proceso de construcción particular y cumple con diversas funciones por lo que no conocer sus diferencias podría comprometer la fuerza estructural de tu proyecto por ello en este vídeo te diremos cuáles son las diferencias entre cadenas de cerramiento castillos y traves también se les conoce como dalas y son refuerzos de concreto armado que se colocan a lo largo de todo el muro de una edificación una estructura sin estas cadenas carecería de la fuerza suficiente para soportar algunos movimientos y sucumbiría por la falta de distribución de las fuerzas de carga las cadenas de cerramiento cumplen con las siguientes funciones repartir la carga del techo en construcciones de una sola planta marcar el límite donde concluye la pared e inicia el techo distribuir la carga del segundo piso en estructuras de dos niveles o más sujetar y dar solidez a los castillos encuadrar los muros para que sean una sola pieza delimitar el vano de puertas y ventanas los castillos por otra parte se utilizan como complemento y refuerzo en muros para confinarlos y absorber los esfuerzos de tensión finalmente las traves forman parte del sistema estructural de toda la construcción distribuyen y soportan las fuerzas mayores que se ejercen en toda la estructura son más resistentes y contienen una mayor cantidad de acero generalmente cubren claros donde no se van a colocar muros disminuyen las cargas a elementos verticales gracias a su capacidad de soportar su propio peso tienen mayor peralte y cuentan con apoyos en los extremos la distinción de estos componentes te permitirá conocer los puntos débiles e identificar las secciones más seguras de la misma durante un sismo obtén varilla corrugada y alambre recocido para realizar las cadenas de cerramiento castillos otra vez de tu construcción llama al 55 58 88 96 67 o visita nuestro sitio web una ejecutiva de ventas te ayudará a cotizar los materiales para tu próximo proyecto no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos panel y acanalados monterrey acero para mejorar a méxico